No hay duda de esto, si no opinas esto, estás muy equivocado Padre de este formato, no hay más Padre de este formato, increíble O sea, es que es una locura lo bueno que es Among Us en este formato y con un Tera defensivo Increíble Un support que redivique movimientos Puede dormir, puede ayudarte a recuperar vida También puede eliminar estadísticas ¿Con qué puedes eliminar estadísticas? Miebla clara ¿Con qué puedes recuperar vida a tu compañero? Con Polenpuff No sé cómo se llama Polenpuff en español Bola Polen se llama Así que esto es una locura Para este formato Among Us va a ser muy, muy, muy usado Después, vamos a por Dragapool, muy usado A ver, ¿por qué creo que Dragapool va a ser muy usado? ¿Por qué me parece uno de los mejores dragones del formato? En primer lugar, velocidad Actualmente, Dragapool es el Pokémon más rápido del formato Eso significa que un Misdribus, para que sea más rápido que el Dragapool, tiene que llevar el objeto Que se llama en inglés Booster Energy Que creo que en español es energía potenciadora Corregidme Este ya me parece un detalle clave ¿Vale? Y aparte, cobertura de movimientos Aprende Fuego Fatuo Aprende Pantallas Aprende Garra Dragón Golpe Fantasma Bola Sombra Cometa Draco Lanzallamas Surf Me parece que tiene una cobertura ira y vuelta La cobertura es buenísima Danza Dragón Así que eso Eh... Dragapool es increíble ¿Puedes hacer de support con este Pokémon o puede ser ofensivo? Dragonite ¿Vale? Es un Pokémon Que me parece que puede llegar a estar aquí Pero no lo voy a poner todavía Porque creo que Dragonite va a ser un Pokémon relevante Por encima de otros dragones Acceso a velocidad extrema Velocidad extrema con Staff Eso significa que vas a utilizar un Tera de forma ofensiva con este Pokémon Y spamear velocidad extrema con Vidasfera o con Cinta Elegida Es una puta calentada, cabrón Es una locura Eh... Aparte de la cobertura Garra Dragón Puño Fuego Es que tiene una cobertura buenísima Movimientos de tierra también tiene Buenísimo Yardos Pokémon muy versátil Creo que va a tener un set en particular en este formato Que va a ser con Danza Dragón, Cascada, Tera Blast y Protección Creo que va a ser su set con el que va a destacar más en el formato Pero hay que mencionar que puede ser support Aprende Onda Trueno Aprende Mofa Aprende Vinte Hielo Refuerzo Muy bien Movimientos de support Yo creo que este Pokémon por lo general su rol debería ser ofensivo Repito Debería Debería Pero a ver sorprendería que hubiera un rol defensivo en equipos con Yardos ¿Vale? Vamos a seguir con... Aquí Seasor Seasor Otro Pokémon Que no tengo claro si debería ir aquí O debería ir aquí Pero Seasor sin duda Es o el mejor acero O uno de los mejores aceros ¿Por qué creo que Seasor es o el mejor acero o uno de los mejores aceros? Sencillamente por el hecho de que tienes acceso a Puño Bala con Experto Que me parece una locura O sea, es muy molesto en este formato Tienes acceso a Ida y Vuelta o Tijera X Tienes a Bocajarro Tienes Ataque Rápido Tienes Danza Espada con este Pokémon Seasor me parece un Pokémon buenísimo Va a dar mucho que hablar Un Pokémon que se le puede jugar con Tera 0 Con Tera Lucha A lo mejor no tira ni el Tera ¿Vale? A lo mejor ni lo tira Pero... Pero vamos Uno de los Pokémon más bufados Y sobre todo Gracias a Puño Bala Experto Que es la habilidad Objetos Y el Tera ¿Vale? Seguimos El Iron Hands Es el Hariyama ¿Vale? De lucha y eléctrico Muy buen Pokémon Muy, muy, muy buen Pokémon Lo he comentado antes Muy buenos movimientos los que aprende Muy buenos stats Muy buenos stats Y buena habilidad también Habilidad muy buena Creo que sin duda Es uno de los Pokémon con acceso a sorpresa Que más se va a ver en el formato No tengo ni una duda De que Hariyama va a tener mucho... Mucho uso El Tera probablemente será más defensivo Que otra cosa Probablemente le veremos como un Tera volador A lo mejor a cero Puede que en algún momento eléctrico Como ofensivo Puede También el defensivo en parte Porque te quitas la habilidad de Psíquico, Hada Te quedarías con tierra Pero eso Que me parece que Hariyama Apunta muchas maneras Arkane Muy usado Y Arkane para mí Yo creo que va aquí Yo creo que el Arkane va aquí Creo que Among Us Arkane Es una core muy buena Con acceso al Arido El Arkane Con acceso a Fuego Fatuo Envite Ignio Velocidad extrema No sé Creo que va a ser Otro support muy relevante Y también le puedes dar un rol ofensivo No creo que el rol ofensivo de Arkane Tenga tanto impacto en el formato Yo creo que se le verá con Con un set como Protección Refuerzo Fuego Fatuo Envite Ignio O Fuego Fatuo Envite Ignio Al Arido Protección Probablemente este sea Un set muy utilizado Con el Arkane Muy 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 bueno De los mejores supports Junto a Among Us Y creo que Su uso va a ser Como support ¿Vale? No creo que Veamos tanto uso Como un Pokémon ofensivo Vale Volcarona creo que se va aquí También Muy 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 usado Primero usable Pero vamos Creo que Volcarona va a tener Mucho Mucho uso Por el hecho de que Tiene acceso a A Danza de Teo Onda Iña Giga Drenado Protección Puede ser un set muy utilizado También tiene acceso a Polvo Ira Polvo Ira me parece muy relevante Aparte Tiene Estoicismo Eso Estoicismo Polvo Ira Onda Iña Protección Puede ser un set muy utilizado De Volcarona Creo que Se le puede ver bastante Así que Volcarona yo creo que Va a ser un tipo fuego Muy utilizado Y ofensivamente Con el Tera de Planta Creo yo Este Delivir Se va a usar bastante En composiciones ofensivas Se va a usar bastante Como hemos visto hoy Se puede usar con Con Abomasnow Con Ventisca Vale El Delivir Se puede jugar con Viento Hielo Se puede jugar con Hidrobomba Tiene un Moopull Bastante Centralizado En sus Stabs Para mi gusto Bastante centralizado En sus Stabs Cuando me refiero a Stabs Me refiero a movimientos Del tipo del usuario ¿Vale? En este caso El tipo de este Pokémon Es Hielo y Agua Así que creo que Va a estar más Centrado en pegar Con los Stabs Que otra cosa No me sorprendería Que en algún momento Veamos algún Tera Distinto con este Pokémon Por ejemplo Tiene acceso a Vela Aurora Que si lo llevas con Con Abomasnow Al ser un Pokémon Tan rápido Pues puedes poner El Vela Aurora Vamos a ponerlo aquí No lo voy a poner En esta tierra Mucha gente dirá Que Grimsdall Tiene que ir aquí Yo no estoy tan claro No estoy tan seguro De que Grimsdall Sea tan 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 bueno Como Como lo era antes Creo que tenía Algo más de peso Con Dinamax Ahora tendrá mucho peso Pero Estamos hablando De que Tienes que poner pantallas Cuanto de necesario Es poner pantallas Para alargar los turnos En estos combates Creo que en el pasado Con Dinamax Al tener tanto daño Necesitabas controlar Mejor A los Pokémon Un daño de un Kyogre Un daño de un Zacian Un daño de un Groudon Se te iba de las manos Pero ahora mismo El daño es de un Dragapul De un Dragonite Y de un Gyarados Entonces Las pantallas Ya no le veo Tanta utilidad Como tenía antes Creo que ahora Grimsdall Una utilidad Muy buena Es con Sorpresa Con Onda Trueno Con Golpe Bajo Y con Choque Anímico Creo que probablemente Este set Se utilizará bastante A lo mejor Se le quita Golpe Bajo Y le pones Última Palabra ¿Vale? A lo que quiero llegar Es que El set de pantallas Ya no le veo Tanta utilidad Como antes ¿Vale? Si que creo que se va a utilizar En algún momento Pero Tanto hecho como antes No creo que lo sea Vamos a por el Garchomp Epa Lo voy a poner aquí Garchomp es bueno Pero Tiene un problema La amenaza Drago La amenaza Flutermaine Flutermaine es el Misdrywood Hay mucho Pokémon Más rápido que Garchomp Chimpao También le amenaza Hay mucho Pokémon que amenaza Garchomp Tengo dudas de si realmente Tiene que estar aquí Obviamente Creo Que es un Pokémon Que se va a ver mucho Con el Tera de Acero ¿Por qué creo que se va a ver mucho Con el Tera de Acero? Lo que menciono ¿No? Debilidad a Hada Dragón Hielo Estas tres debilidades Las countereas con el tipo 0 Pokémon que he mencionado antes Los countereas ¿Ok? Garchomp Es un pelín más lento Le perjudica Y creo que será bueno Pero ya veremos O sea Ya veremos la utilidad Que acabará teniendo Tincatón No voy ni a explicarlo No voy ni a explicarlo Tincatón No lo juguéis Es muy mono Tiene un diseño Bonito La verdad Pero Nos hace bonito al PC Yo lo sigo repitiendo Tiranitar Yo lo pondría aquí A mí Tiranitar Me parece que se va a usar bastante Tiene debilidades Creo que es un Pokémon Que se beneficia muchísimo del Tera Es un buen tipo rock además Creo que Tiranitar Tiene muchos usos Lo puedes usar Con danza dragón Avalancha Triturar y protección Compañuelo elegido Con cinta elegida Con vidasfera Con chaleco asalto Me parece que es un Pokémon Que el Tera le beneficia muchísimo Pero En general Dragonite Se beneficia muchísimo del Tera Giardo se beneficia mucho del Tera La explicación no es muy complicada Porque se beneficia mucho del Tera La explicación es Vale Tengo un Pokémon Con debilidades por 4 Como es Dragonite a hielo Tiranitar a la lucha Se acaba beneficiando ¿Vale? Chien Pao Se va a muy usado Chien Pao Es el nuevo Wee Wild El nuevo Wee Wild Pero mejor Mucho mejor Con una habilidad Que baja la defensa Baja la defensa De Tu compañero Y tus rivales Un Pokémon rapidísimo Y que pega muy 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 bien Con unos movimientos muy buenos Tanto lado Golpe bajo Espada santa Ice spinner Que no se como se llama Ice spinner Pirueta alada Exacto Pirueta alada Exacto Pero Pero es super rápido Y eso ya es un Es un plus muy Muy tocho Su habilidad Traspasa Cuerpo puro Lo ha mencionado Lo ha mencionado Punish Time En el chat O sea A un Metagross Por ejemplo Le bajarías la defensa El Palafin No se No estoy Seguro No tengo tan claro Que se vaya a usar tanto ¿Por qué? Yo creo que En individuales Es más bueno En VGC Es usable ¿Vale? Pero Es predecible Tiene viraje Pero puedes jugar Alrededor de ello Es que es algo Es algo relevante Se puede jugar Alrededor del viraje Entonces Yo creo que es un buen Pokémon En individuales Es Dios Aquí Ya veremos Torkoal Se va a usar Muchísimo No lo veo God Pero Muy usado Tiene que ir No por nada Porque es un buen Pokémon Realmente Funciona en espacio raro Te puede funcionar Como support Torkoal tiene acceso Torkoal tiene acceso A Jaune Tiene acceso a Heatwave Tiene acceso a Bodypress Sin duda Torkoal Por el tema de Los Paradox Mixedribus Rarimoon Todos los que tengan La habilidad Protosíntesis Torkoal los buffa Y no tienes que llevar Objeto Así que es muy usado Y buen Pokémon Gastro es Gastrodon para mí Se va a usar con Tera de fuego Creo que probablemente Se use con Jaune Protect Tierra Viva Y Cheating Water Probablemente se juegue Con este set Pero también se puede Llegar a jugar Con Tera Blast No sé Se puede jugar De muchas formas No tengo claro Realmente cuál será su set También tiene acceso A Clear Smoke También tiene acceso A Icy Wind No sé Tiene acceso a muchas cosas Tiene Hydropon De hecho Yo creo que Astrodon Se va a usar bastante Corbinate Muy buen Pokémon Muy buen Pokémon Corbinate Creo que junto a Scizor Es de los mejores Tipo Acero Tiene acceso A Iron Defense Bodypress Tiene Bravebeard Tiene Drillpeck Tiene Roost También tiene Tailwind Obviamente también tiene Iron Head Vale También tiene Bull Cap A ver No se puede comparar Un Corbinate Por ejemplo Que tiene una habilidad Como Mirror Armor Que la habilidad Lo que hace es Que cuando te dropean Una estadística Se la dropeas Al atacante Es decir Si le dropeas el ataque A este Pokémon Te la devuelve Por ende Corbinate A mí me parece buenísimo En plan De tipo Acero Creo que Corbin y Scizor Son muy 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 buenos Y van a tener mucho uso No estoy seguro De cómo rankear A este Pokémon Porque A ver Es buen Pokémon Vale Es muy lento Es lo único negativo Yo diría Que es un Pokémon usable Pero a veces Me parece situacional Vale Obviamente en equipos De espacio raro Pues va a funcionar bien Porque es muy lento Pero no tengo nada claro Si es tan Bueno como pensaba Yo creo que lo voy a poner aquí Le voy a poner situacional A Belly Ball Le pondrían basura Belly Ball Le pondrían basura No sé dónde está El aguacate Rotom La Rotom Aquí Yo creo que este Va aquí Este va aquí Y este Va aquí Pueden llevar A subir aquí Estos dos Pueden llegar a subir Yo personalmente Diría que son usables Vale No les podría Muy usado Si que creo Que el Rotom Wash Se puede usar mucho Y el Rotom Heat Más de lo mismo El Rotom Cat Incluso también Pero Creo honestamente Que Que no va a ser Unos Pokémon Tan 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 usados Como lo era en el pasado Pero Van a tener jugabilidad Glimora A mí no me gusta nada Ronca Veneno Pero yo le metería aquí No No es Nihileo Es Glimora Yo le metí aquí De manual Koalosal Situacional Muy situacional En el contexto Donde funciona Un Koalosal Es Un contexto Donde Te has tirado Surf Te has tirado Aqua Jet Es decir Te has activado La habilidad Para los que no sepáis Como funciona Koalosal Koalosal tiene una habilidad Que es Steam Engine Esta habilidad Lo que hace es que Te sube la velocidad 6 niveles Cuando te pega Un ataque de tipo agua O de tipo fuego Si te activas El seguro de habilidad Te pones a Más 2 de ataque Y a más 2 de ataque especial Lo pongo en situacional Goldengo va aquí Es fantasma a cero Es una muy buena cobertura Fantasma a cero Con Una velocidad De 84 Y un ataque especial De 133 Esta bastante tocho El 133 En ataque especial Se me queda un poco corto En cuanto a velocidad Pero tiene una habilidad Muy buena No te puede tirar Ningún Movimiento de estatus Ni fuego facto Ni spora Ni onda trueno Ni nada de nada Así que Goldengo Muy usado Gotitel Usable vale Gotitel Tiene Una de las habilidades Más tochas Del juego Gotitel Tiene habilidad Sombra Trampa Vale Sombra Trampa Es una habilidad Que te deja Al Pokémon en pista No lo puedes cambiar Los Pokémon que se pueden ir Con la habilidad Sombra Trampa Son Los Pokémon usuarios De Sombra Trampa Como Gotitel O un Pokémon de tipo Fantasma Si no Un Pokémon como Gyardos Un Pokémon como Scizor Un Pokémon como Arcanine Todo Pokémon que no sea Fantasma O tenga habilidad Sombra Trampa No se puede ir De la pista Sombra Trampa Es Got Básicamente Anihilip Enlusable ¿Qué íbamos a decir? Anihilip Cobertura buenísima Ofensivamente Vale El Anihilip Posee para mi gusto El mejor Typing Ofensivamente hablando Lucha Y Fantasma Puedes pegar Absolutamente A todo Aparte Tienes la habilidad Defiant Vale Bueno recordad que está nerfeado Solo es de un uso En la actualidad Pero si te intimidan Te va a subir el ataque Vale A ver El tontozo No estoy nada seguro Del tontozo Tío No estoy seguro Del mondongo Por el hecho De que No sé En muy usado No lo veo En God Ni de coña Yo lo veo En situacional Es una strat Para hacer memes No hay más No lo veo Tan 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 bueno Pero Te puedes reír De alguien Perfectamente Con esto Rarimun En que Rarimun Pondría Rarimun Pues tengo dudas Porque Creo que su Typing No es el mejor No es el mejor Pero Está altera Tiene Tiene muy buenos stats No sé si es mejor Que el Salamence normal Pero altera fuego Es la polla Entonces este Pokémon Va a ir aquí Creo que Este Pokémon El Rarimun Se va a jugar con Dragon Dance Muy probablemente Con Tera Fuego Tienes acceso a Fire Funk Pero es trolear Porque Tera Blast Pega más Tienes acceso a Acrobatics Que es una muy buena Cobertura Porque si llevas el objeto Que es Booster Energy El objeto se consume En turno 1 Aprende Zhao Lock Que es un movimiento de Stab No puedes cambiar ¿Vale? Pero el rival tampoco puede cambiar Importante esto Aparte aprende Garra Dragón Creo que aprende Scale Shot Que esto es una locura Scale Shot También me parece que Puede estar bastante desbalanceado Con este Pokémon Porque si tiras Danza Dragón Te sigues subiendo La velocidad Por mucho que te bajes la defensa No sé Me parece un poco desbalanceado Si conectas De 3 a 4 Scale Shot Pero Aprende Dragon Glow Dragon Glow Es más sólido Por lo general Tú pegas 80 siempre También aprende Breaking Swipe Que es una movida Porque Bajas ataque No sé Tiene una cobertura De movimientos Muy Muy grande Tiene terremoto Cabeza Hierro Ina y Vuelta Aprende absolutamente De todo De todo Una locura Silvion va aquí Silvion va aquí Pero vamos De manual Silvion es Muy 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 bueno Silvion pensad Que lo podéis utilizar Con Paz Mental Con Bozarrón Con Quick Attack Con Tera Blast Ponerle el Tera Blast De tipo Fuego O de tipo Tierra Lo podéis llevar Con Leftovers Lo podéis llevar Con Throat Spray Throat Spray Lo que hace es Te sube un nivel De ataque especial Cuando usa su movimiento De sonido Como Bozarrón Probablemente Se use Con Tera Tierra O de fuego También con Hada Para potenciarte Más al Silvion También con Hada Pero vamos Creo que defensivamente Hablando Y ofensivamente El Tierra y el Fuego Me convencen más A ver El Chiyuu A ver Chiyuu Chiyuu es bueno Chiyuu Muy usado Es siniestro fuego Tiene muy buena habilidad Uno de los Pokémon En mi opinión Que fuerza a Arcarine Por ejemplo A llevar con Alarido Para bajar el ataque especial Pero vamos Que Es muy buen Pokémon El Chiyuu Tiene muy buena habilidad Probablemente lo veremos Con Con Pañuelo Elegido Pañuelo Elegido Lo podemos llegar a ver Al final Tiene una base De velocidad de 100 Se puede llegar a quedar corto Es un poco Frágil Vale Tiene 55 DPS Y 80 De defensa También se le puede ver Con Banda Focus Con Vidasfera Banda Focus Vidasfera Creo que Lo podemos llegar a ver Poco más La cobertura de movimientos De Onda Ignia Pulso Hombrío El Superdiente Tipo Siniestro Es una buena cobertura Una buena cobertura La verdad Está bien este Pokémon Con Sol obviamente Se ve muy beneficiado Esta movida O sea Ver a esto con esto Que no sorprende El Iron Moth Yo le metería aquí Igualmente Al igual que el Volcarona Le metería aquí A ver El Salamence lo tengo claro Que va a estar aquí O sea Va a ser un Pokémon Muy usado Por mucho que tenga Rarimun Salamence es bueno Tiene mejores stats De hecho Lo único que los de Rarimun Están mejores repartidos A ver Como le explicas Al Kenkiri Que la del Martillo Es basura A ver Me ha hablado Popin el mismo Tier que Persian Me pego un Tier En los cojones Cabrón ¡Gracias!